¿Cómo están? Hoy un día fantástico, vinimos al Corbinero a pescar con Bautista y con el papá Rodolfo de Mar del Plata La verdad que la jornada ha sido maravillosa, impresionante, pero el pique no nos ha acompañado Quiero presentarles una desgracia que tuve hoy Me estalló la... la tapa de la cúpula, pequeño problema Obviamente no la puedo comprar nunca más, veremos cómo lo reparamos con algún plástico o algo El problema es que el portón no cerraba, se agarraba del ojal de la luneta Así que bueno, son cosas que ocurren Voy a mostrar unos pescaditos, ya estamos sacando Algunos pesquerrey, alguna pescadilla, algunas corvinas medianas Pesquerrey lindo, pero ahora, mucha rayita, mucho padrecito, mucho gatocito bebé Así que bueno, hoy nos acompaña la... aquella canaleta que está lejos Los tengo pescando un poquito más lejos, porque ahí están un poquito más cerca de la canaleta Los amigos Eduardo, Ernesto y Tomás, los hermanos No... también, con poco pique, aprovechando la jornada fantástica Los voy a traer con el zoom A ver si se pueden ver, porque ellos ven los videos Entonces, se van a poder ver A ver ahí Sí, ahí está Bueno No tengo mucho para mostrarles hoy Pensé que iba a poder filmar alguna corvina buena Pero nosotros, por lo menos, no Gracias por ver el video todo inundado todo inundado ya mirá que es esto la poledumbre que va a ver el agua ya no filtra más el piso parece que hubiera pasado una inundación te da tristeza tanto trabajo todo inundado todo inundado no se nos inundó la casa porque nos pusimos afuera el agua hacia el zanja para todos lados peor todavía mirá lo que es esto en la altura de los tomates es donde le da el agua es donde le da los tomates el agua un morrón mirá donde le da los tomates el agua un morrón es donde le da el agua la que es el agua es donde le da la 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 que es el agua es donde le da la noche es donde le da la noche y y de la noche aquí ¡Gracias! 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 Se mete, se mete No da basta la zanja que hicimos